Para toda la gente chagrísima de Barrio de Tito ¡Hola! ¡Me sobran las palabras! ¡Hay abrensiones! ¡Puedo besarte ahora, mi amor al punto de la alma! ¡Puedo robarte un beso solo con la mirada! ¡Siento que te amo más, que hoy me gusta más! ¡Es algo singular! ¡Me sobran las palabras! ¡Te hago yo, sin tus lindos ojos! ¡Te hago yo, sin escuchar tu voz! ¡Te hago yo, sin tus lindos ojos! ¡Siento que te amo más, que hoy me gusta más! ¡Es algo singular! ¡Siento que te amo más, que hoy me gusta más! ¡Siento que te amo más, que hoy me gusta más! ¡Hola Jorge, en la luz! 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 ¡Siento que te amo más, que hoy me gusta más! ¡Siento que te amo más, que hoy me gusta más! ¡Siento que te amo más, que hoy me gusta más! ¡Muy bien! Siento que te abogás, que hoy me gusta más Es algo singular, sonar las palabras Siento que te abogás, que hoy me gusta más Concierto con las escenitas musicales A toda la gente de culetas, gente chederísima El día de hoy